¿Cómo están? Buenas noches estimadas y estimados colegas y seguidores de la Universidad Hebraica de México. Les saluda el doctor Miguel Ángel Díaz. En esta ocasión tenemos pues una un webinar muy muy interesante con un invitado que les voy a presentar en en unos minutos. No sin antes agradecerles a todas y a todos su presencia a quienes están aquí en esta sesión de Zoom pero también a quienes se irán sumando en las redes sociales en las grabaciones posteriores o que verán la grabación retransmitida recordarles que la Universidad Hebraica de México abre sus puertas a estos espacios de conocimiento de divulgación del conocimiento principalmente ahora en el área de las ciencias de la educación en donde pues nuestra Universidad Hebraica tiene varios programas que se están impulsando. Entre ellos pues ustedes saben de el programa de liderazgo y dirección de organizaciones educativas que en un momento no sé si Linda por aquí esté por aquí nos pueda hablar aunque sea un minuto acerca de lo que se trata no de de cuál es este este programa y también bueno de agradecerles a todas y a todos cerrando ya esta primera intervención y esta bienvenida por por estar aquí y ojalá que permanezcan con nosotros porque este el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema por demás interesante sobre todo para aquellos que se interesen en reconocer cuáles son las dinámicas de los posgrados modernos de los posgrados actuales y cómo se lideran las organizaciones educativas en esos niveles. Antes de pasar a presentar a nuestro invitado especial un invitado de honor por demás de que nos pone de manteles largos pues quiero darle la palabra a mi queridísima Linda Michan que nos acompaña esta noche para pues hablarnos así muy brevemente acerca de nuestros programas formativos. Linda ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Miguel, gracias por la presentación y lo de querido es totalmente correspondido. Pues muy buenas noches, buenas tardes, noches a todos donde quiera que se encuentren. Gracias doctor Rodríguez que he tenido el placer y el privilegio de escucharlo. Bienvenido y bueno muy brevemente para no quitarle tiempo al doctor, les comento tal como decía mi jefe de departamento, el doctor Miguel Ángel Díaz. En el área de educación e innovación en la Universidad Hebraica yo fungo como coordinadora académica y en conjunto con nuestra directora Cintia Grappa, lo que se ha venido trabajando por un lado son los programas oficiales, contamos con una licenciatura en educación, una maestría en instituciones educativas, que bueno forma de alguna manera medios y altos mandos en la educación, directores de escuelas, etcétera, y en la parte de innovación tenemos la maestría precisamente de organizaciones, liderazgo, dirección e innovación en organizaciones, que está pues más dirigida a organizaciones de empresas, pero bueno finalmente como instituciones, como organizaciones, la gestión y el liderazgo es el tema que nos compete a todos. Estos serían los programas oficiales, manejamos la verdad es que un claustro de profesores de alta, altas credenciales, pero más allá de eso de altas experiencias laborales que han sido directores, gerentes, y eso ha ayudado mucho, tenemos un contacto con Israel en cuestión de innovación, y bueno estamos tratando de ver todas las herramientas que podamos trabajar en cuestión de liderazgo, de innovación, de dirección, en todos los programas oficiales. Y por otro lado, con en conjunto con Miguel Ángel, hemos hecho un equipo de educación continua con la ayuda de Salvador, aquí presente también, y todo su equipo de marketing, de gestión, Ana, para poder de verdad llevar un programa de educación continua que realmente es lo que la Universidad de Hebraica trata de transmitir, una interculturalidad, ¿no? Y una diversidad de temas que pueden manejarse en diferentes modalidades, ya sean cursos, diplomados, conferencias como estas, webinars, conversatorios, y que bueno, hoy que puede ser a la hora que uno quiera con un clic, y a la hora que uno pueda, este, la autoformación que es lo más importante, y llegar al, pues al mundo, ¿no? De manera globalizada. En muy breve es eso, ya les irán poniendo de parte de del departamento de marketing, los datos para quien esté interesado, yo me pongo a sus órdenes, y pues bienvenidos sean todos, y gracias por su colaboración. Cualquier duda aquí presente. Muchas gracias, muchas gracias, Linda, y bueno, aprovecho para felicitar por el cumpleaños de nuestra querida Cintia Grappa, ¿verdad? Felicitarla, y bueno, saber que sepa nuestra querida Cintia que siempre la recordamos. Pues ahora sí, vamos a pasar, ¿perdón? Queda grabado. Queda grabado, sí, para que sepa que que la recordamos y la felicitamos, y pues bueno, lo que es la globalidad justamente que nos, que nos está conectando en esta, en esta conexión de Zoom, tenemos público de Costa Rica, que les damos la más cordial bienvenida, público, bueno, obviamente de México, y nuestro colega, mi querido doctor José Antonio Rodríguez Arroyo, que él actualmente se encuentra en Puerto Rico, después de haber pasado una estancia en México, muy feliz, según recuerdo yo, y pues te damos la bienvenida, doctor, pero antes voy a leer tu biografía, para que sepamos con quién, quién nos visita el día de hoy en la Universidad de Braica, cuando menos virtualmente. El doctor José Antonio Rodríguez Arroyo, es doctor en educación por la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Él obtuvo su maestría en educación especial y maestría en administración educativa en la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico. Cuenta con un bachillerato en biología y educación por la Universidad de Puerto Rico, y tiene una amplísima experiencia profesional ligada a la docencia en ciencias de la educación especial en nivel intermedio y superior, además de que fue director de escuelas de los niveles K-12, es decir, de nivel obligatorio, de nivel básico, como lo conocemos en México. A nivel universitario, ha trabajado como docente en áreas de educación especial, administración educativa e investigación educativa a nivel graduado en la Escuela de Humanidades y Educación, nada menos que del Tecnológico de Monterrey, aquí en México. A nivel administrativo ha colaborado como director de desarrollo de mercados en México para College Balls. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en donde actualmente se desempeña, se ha desempeñado también como ayudante ejecutivo del decano de la Escuela de Optometría, director institucional de servicios académicos y estudiantiles de educación a distancia, además de que es director instruccional de asuntos curriculares y actualmente vicepresidente ya asociado de asuntos académicos. Nuestro querido doctor José Antonio Rodríguez Arroyo es fundador y miembro del Consejo Consultivo de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo Interlíder, por quien tuvimos este contacto y por quien también tenemos el honor de saludar a nuestros colegas de la red. Pues muy bienvenido doctor José Antonio, recordar la dinámica del día de hoy, te escucharemos una exposición del doctor José Antonio Rodríguez Arroyo y posteriormente estaremos abriendo un espacio de interacción para preguntas, respuestas y algunos comentarios sobre el tema. Muy bienvenido doctor, gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren y para mí siempre es un gusto y un placer enorme poder estar en contacto con colegas de México, de otras partes de Latinoamérica, ya que a través de mi de mi experiencia he tenido la oportunidad de colaborar directamente en servicios educativos o en temas de investigación, en eventos como este presenciales y virtuales donde tenemos la oportunidad de compartir experiencias, vivencias, prácticas y por qué no pues preocupaciones y situaciones que están relacionadas a nuestro entorno profesional, laboral, personal, contextual y esta pues no sería la excepción. Muchísimas gracias por la por la invitación y confío que lo que se vaya a presentar pues sea de del agrado, de poner un granito de arena en lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros lugares, siempre hay la oportunidad de aprender no solamente del que habla, sino del que escucha y del que participa de estos eventos y esa es la idea. Así que nuevamente pues muchísimas muchísimas gracias para efectos del video y que no tenga pues un peso muy grande, verdad, en su tamaño, voy a apagar la cámara y la retomo entonces cuando regresemos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, así que nada pues como pueden ver voy a estar presentando el tema de gestión y liderazgo de las organizaciones, aportes y retos desde la formación del posgrado y yo creo que muchos de los que estamos aquí o todos de los que estamos aquí hemos sentido un poco de presión de del contexto en el que estamos en el sentido de que cada vez más se plantea si una educación formal, si una formación oficial a través de unos grados académicos es realmente lo que el campo laboral, lo que la sociedad, lo que nuestros países necesitan y se ha llegado hasta a dudar, verdad, si cuán cuán eficaces están siendo el producto, los recursos que se están generando, qué cambios están logrando, yo soy positivo en el sentido que creo que sí que es necesario, que sí que la formación oficial o la preparación formal a través de grados académicos es necesaria y es bien importante, lo que sí pues que tenemos que estar siempre actualizados y que tenemos que estar siempre dando al contexto en el que estemos lo que ese contexto necesita y si se puede globalizar y si puede tener el elemento internacional pues muchísimo mejor porque estamos creando ciudadanos globales e internacionales así que en esa formación ese elemento tiene que estar también presente. Así que nada pues lo que le quiero presentar pues está establecido en el siguiente temario, vamos a tener una mirada conceptual muy básica, muy general porque esto no se trata de filosofar ni se trata de validar teorías sobre gestión, liderazgo y organizaciones, sino de manera breve vamos a ver esos elementos que componen esas definiciones de estos tres conceptos, vamos a ver cuáles son esas tendencias que se están dando en la formación de posgrados a nivel internacional y comparar un poco lo lo que se está dando en un contexto anglo versus un contexto latinoamericano, cuáles son los retos desde la formación de posgrados que tenemos que estar pendientes y que tenemos que asegurarnos que lo cubramos cuando estemos desarrollando programas nuevos, oferta académica nueva de desarrollo, cuáles son los aportes desde la formación de los posgrados porque eso es lo que nos va a permitir defender en cierta medida esta esta oferta que en cada una de nuestras instituciones pues damos y que estamos confiados que que son de beneficio para las sociedades en las que estemos y que debemos esperar, que debemos esperar a futuro de esta formación en gestión y liderazgo para las organizaciones desde desde el punto de los posgrados. Muy bien. Cuando hablamos de la mirada conceptual a la gestión y al liderazgo de las organizaciones, como le mencioné, pues no vamos a definir ni vamos a conceptualizar ni a teorizar, simplemente le voy a estar presentando algunos elementos que son los que se identifican en toda la teoría que hay relacionada a estos tres conceptos y son elementos que aún sin definirlo o sin sin declarar quién es el autor o de dónde salen, pues son cosas que a estas alturas una persona involucrada en la formación, en liderazgo, en la formación en gestión y en las organizaciones, pues debería, debería conocer. Cuando hablamos de liderazgo sabemos que podemos verlo como un conjunto de habilidades, de destrezas, de conocimiento, lo que en otras palabras llamamos competencias, o sea es ese conjunto de esas competencias que tiene una persona que lo lleva a poder acompañar y a conducir grupos, ¿verdad? En alcanzar los objetivos y las metas de la organización en la que se encuentre. Y cuando hablamos de organización estamos hablando de escuelas, de empresas, de organizaciones sin fines de lucro, de instituciones religiosas, instituciones gubernamentales, vamos a ver esa organización como cualquier grupo oficialmente establecido que requiera la directriz de un líder que permita alcanzar esos objetivos y esas metas. Sabemos que liderazgo es contextual, ¿verdad? Que depende mucho en el contexto, no solamente socioeconómico y geográfico, sino de la disciplina, de la industria en donde esté insertada esa organización. El líder lo que busca es, y se espera, que proporcione ideas innovadoras, que motive, que oriente a ese grupo nuevamente en el alcance de esos objetivos y esas metas, y también tiene una influencia en el desarrollo de su equipo. Así que estos son los elementos que cuando hablamos de liderazgo, pues nos deben venir a la mente y que seguramente alguna definición teórica o alguna aproximación teórica, pues los va a incluir a todos o la mayoría de ellos. Por otro lado, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de esas acciones y esos procedimientos que están establecidos en las organizaciones para precisamente y nuevamente, alcanzar unos objetivos, alcanzar unas metas, llevar a cabo unas actividades que nos van a permitir alcanzar esos objetivos y esas metas. La gestión va más allá de la administración como la conocíamos y como en algunas ocasiones todavía se conoce. El asunto de la gestión tiene un elemento humanista, ¿verdad? Que lo diferencia un poco de esa parte rígida, directiva, administrativa, detrás de un escritorio, que muchos crecimos con esa imagen de un administrador. Mi maestría literalmente dice que es una maestría en administración educativa, así que ese concepto hace 10, 15 años todavía estaba muy presente. Debemos reconocer el contexto latinoamericano, quien fue y español, quien ha desarrollado mayormente este asunto de la gestión y este tema de la gestión para diferenciarlo de la típica administración, de la típica dirección, ¿verdad? Aquí estamos hablando de asumir responsabilidades más allá de delegar simplemente y encargar todo por oficio. Estamos ante un líder que hace gestión a través de las diferentes responsabilidades que asume, tiene que desarrollar el uso correcto de los recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos fiscales, de infraestructura, etcétera. Y todo esto pues se da en lo que llamamos la organización, que es ese sistema o ese grupo que está conformado por personas, tienen objetivos en común, esos objetivos se tienen que dar en un tiempo, en un espacio, en una cultura única de esa organización y entre todos pues establecen tareas y actividades coordinadas. Así que estos tres conceptos no están separados, no están divorciados, no pertenecen exclusivamente a una industria particular o a un tipo de organización particular, aunque en un principio salen del tema empresarial, sin duda alguna son conceptos que se han podido llevar a otras áreas como la educación, como los sistemas de salud, repito, el asunto religioso, el gobierno. Así que son tres conceptos que no importa el área, no importa la industria, la empresa, el grupo de personas que esté conformado, pues van a aplicar. Y son tres conceptos, son tres conceptos que definitivamente no están apartados entre los unos y el otro, no hay uno que venga primero y otro que venga después. Si pudiéramos decir que el líder es ese centro que puede ilvanar los dos conceptos para el bien, tanto de las personas que están dentro de la organización como de las personas a las que sirve la organización. Así que no podemos verlo nunca por separado, todos están en función de todos, todos se entrelazan, pero personalmente yo veo a ese líder, el que lo lo ilvana, el que crea ese hilo conductor, en hacer que una buena gestión pueda lograr una organización eficiente, productiva, que cumple con sus metas, con su objetivo, etcétera. Así que es importante no verlo por separado. Muy bien, pues ¿cuáles son esas tendencias que se están dando en la formación de posgrados? Le comparto pues que parte de mis funciones como vicepresidente de asuntos académicos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico tiene que ver con el desarrollo de nuevos programas y con la revisión curricular de los programas existentes. Nosotros tenemos un proceso de cada cierto tiempo, entre tres a cinco años, de asegurarnos que los programas que ya existen se revisen a la luz de las políticas públicas, del propio mercado laboral, de la propia disciplina, de cuestiones de acreditación, pues que en este caso en Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, es un asunto muy reglamentado y casi casi que junto con el libro del mercado laboral al lado tenemos que tener la guía de acreditación para asegurarnos que cumplamos con todo lo que se solicita. Así que esto fue un ejercicio justamente para nuestro programa de maestría en gestión y liderazgo educativo que se llevó a cabo hace unos meses y que me permitió cuando el doctor Miguel Ángel Díaz me hizo la invitación, pues rápidamente entendí que que parte de la información que se había recopilado en el de revisión de nuestro programa, pues iba a ser de mucha utilidad para presentarlo y compartirlo con ustedes. Así que parte de lo que vemos es que cuáles son esas tendencias que se están dando en la formación de posgrado, no solamente en mi contexto, en este caso no solamente en Puerto Rico, sino en el contexto internacional. Nosotros tenemos que estar buscando la manera de que este egresado que va a salir de mi programa, yo lo pueda preparar para poder desempeñarse en cualquier contexto. Bien, y posiblemente en varios idiomas, aunque nosotros acá enfatizamos pues el inglés como segundo idioma y el español como idioma primario. Así que cuando hablamos de las tendencias en la formación de posgrado, tenemos que decir que que sí hay varias tendencias que se están dando en el tema de la gestión y el liderazgo de las organizaciones y que que se están dando actualmente. Hay cinco enfoques principales que son los que vamos a discutir. Bien, y el primer enfoque que está teniendo un alcance sobre todo porque el propio mercado laboral ya nos está diciendo necesitamos gente con otro tipo de habilidades, las que llamamos las habilidades blandas, los famosos soft skills o estas habilidades socioemocionales, verdad, que por mucho tiempo han estado fuera del currículo porque decíamos pues cómo yo voy a enseñar a la gente cómo comunicarse o cómo negociar o cómo ser líder. Pues estamos teniendo que buscar la manera para enseñar esas habilidades blandas que se están pidiendo. Cada vez se le da más importancia a estas habilidades, pues como mencioné, liderazgo, tiene que ver mucho con la empatía, la comunicación efectiva, esa comunicación asertiva de yo saber cómo decir las cosas, en qué momento decir las cosas, poner un filtro entre mi mente y mi lengua antes de decir o llamar la atención para saber cómo lo voy a hacer. A eso se refiere esta comunicación efectiva que yo creo que muchas de las cosas, muchas de las veces es lo más que hace falta. El trabajo en equipo, la resolución de conflictos y pues estas cosas pues son fundamentales, fundamentales más allá de la parte técnica, de la parte teórica. Este desarrollo de todas estas habilidades blandas pues son fundamentales para liderar la diversidad que tenemos actualmente en nuestras organizaciones y para adaptarse en un entorno laboral que está en constante cambio. Imagínate cuán difícil se le pudo haber hecho a alguien sin estas habilidades, el terremoto que vivimos metafóricamente y y también literalmente verdad en algunos de nuestros países México, Puerto Rico, tenemos estos terremotos que nos mueven el el piso, pero también metafóricamente el tema de la pandemia que nos movió la manera de hacer las cosas y que y que requirió la adaptación de las personas para hacer las cosas de una manera diferente. Así que son bien importantes. El otro enfoque que está en tendencia en la parte práctica y muchos programas de posgrado pues están incorporando las prácticas laborales para que los estudiantes vayan aplicando lo que van aprendiendo sobre todo en un entorno real y y que puedan adquirir experiencias laborales. En un principio se pensaba que en programas virtuales, por ejemplo, esto pudiera ser imposible, pero no necesariamente. Yo puedo tener estudiantes, un programa totalmente virtual y hacer acuerdos con organizaciones que reciban estos estudiantes para hacer práctica, hacer acuerdos entre colaboradores de la organización que lo recibe y el profesorado de mi programa para para entre las dos personas a través de unas rúbricas, a través de unos procesos de evaluación, yo pueda evaluar esa práctica, pero es bien importante que esa práctica se dé en el escenario real. El tercer enfoque es el enfoque de la tecnología. Sabemos que el uso de la tecnología en estos procesos de gestión y en el liderazgo de las organizaciones ya no es algo que si se puede y se quiere, ya es una necesidad. Así que estos programas de posgrado deben estar incorporando asignatura, materia, que aborden temas muy particulares, no para ser los expertos, o sea, yo como director, en este caso como vicepresidente, yo no soy experto en inteligencia artificial, no soy experto en ciberseguridad, en la transformación digital, pero debo tener unos fundamentos básicos para entender y poder comunicarme con los expertos, que que yo voy a traer a mi organización para que me ayuden en el tema de la ciberseguridad, en el tema de los equipos que son necesarios, incluso cosas tan sencillas como las herramientas que voy a utilizar para la educación virtual, el tema de los exámenes custodiados, el tema de los asuntos estudiantiles y los servicios estudiantiles que se pueden dar en línea. Nuevamente, yo no soy experto en esas áreas, pero debo tener unos conocimientos básicos que me permitan después comunicarme con esos proveedores que sí me van a dar el servicio y pues que no no me vendan algo que realmente no necesito y que no y que no puedo este verdad contratar. Así que algo debo algo debo de tener. El enfoque en la sostenibilidad es uno de los enfoques y no solamente cuando hablamos a veces de sostenibilidad y sustentabilidad, pues se tienden a confundir, pero realmente la sostenibilidad es que yo pueda desarrollar una oferta, un programa, un diplomado, una capacitación, una educación continua que me permita no solamente operarla, o mínimo operarla, porque para pérdidas pues no estamos. Así que para eso tiene que haber un análisis de lo que realmente se necesita allá afuera. Yo como institución, pues sé que con algunos programas yo voy a perder y que lo hago más como una como una aportación a la comunidad y una aportación social. La institución en la que yo estoy, pues es una institución cristiano-ecuménica y tiene programas relacionados a la religión, tiene licenciaturas en religión, hasta doctorados en el tema de capellanía institucional. Esos programas pues realmente operativamente no aportan a la institución, pero se ve como un apoyo a la comunidad, al contexto en el que yo estoy. Pero por otro lado, pues tengo otros que sí, que son los que me van a sostener pues las operaciones y a sostener el nombre, a sostener los procesos de acreditación que ahora midan hasta los últimos estados de cuenta y tengo que estar consciente de eso y tengo que hacer las cosas que sean sostenibles a largo plazo. Y un tema que está, que viene también sonando desde hace algunos años, pero que por lo menos en el contexto estadounidense y por consiguiente en Puerto Rico ya está reglamentado, ya no es opcional que se incluya, es el tema de la diversidad y de la inclusión. Como mencioné, pues son temas que cada vez son más importantes que aquellas personas que se dediquen a la gestión y al liderazgo de organizaciones los trabajen. Hay programas que ya los están incluyendo literalmente, programas, cursos dirigidos a atender el tema de la diversidad y la inclusión y también pues el tema de la equidad. Viendo por ejemplo la diversidad como esa diferencia o esa distribución que yo voy a tener entre las personas que incluye pues una variedad, una abundancia de cosas y de personas también diferentes que no necesariamente no van a ser iguales, en las que hay disparidad, en las que hay multiplicidad de factores. Cuando hablo entonces del tema de la inclusión lo vemos más como una actitud, ¿verdad? Aunque también se puede ver como política ya oficialmente establecida que lo que buscan es que integremos a todas las personas en la sociedad para que esas personas puedan participar y contribuir en esa sociedad y que puedan beneficiarse de ese proceso de inclusión. Lo que busca hacer es que los individuos y esos grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, pues tengan las mismas posibilidades y oportunidades para que se puedan realizar como individuos. Hasta ahora y en muchos contextos cuando se habla de diversidad se habla y se piensa exclusivamente, por ejemplo, en el grupo LVGTQ, cuando se habla de inclusión se piensa en la discapacidad, pero estos conceptos van más allá de estos dos grupos que sí son grupos que hasta ahora han estado en condiciones de segregación o marginación, pero deben trabajarse y deben enfocarse estos conceptos a muchos otros grupos. Estamos hablando de la multiculturalidad, la multireligiosidad, la parte nacional, son muchas cosas que están involucradas y que tienen que darse para que este enfoque en la diversidad e inclusión pues sea óptimo, para lograr una equidad, ¿verdad? Que es esa acción de que le vamos a dar a cada quien, por diferente que sea, lo que esta persona se merece y lo que esa persona se haya ganado. Así que estos son los enfoques que mayormente se han estado viendo a través de la literatura que se están tomando en consideración de los diferentes posgrados. Si nosotros nos vamos ahora a estas mismas tendencias, verlas en diferentes contextos, vamos a ver que en algunas de estas tendencias o algunas de estas categorías pues están un poco más adelantadas en el contexto anglo, sobre todo porque están reglamentadas, porque tienen que ver con procesos de acreditación en el caso de los programas educativos, ¿verdad? Aquí no estoy incluyendo cómo está adelantado en la sociedad en general, en la política pública, estoy limitándome exclusivamente cómo está en la formación de posgrados el desarrollo de estas habilidades, de estas tendencias. Cuando hablamos de habilidades pues podemos ver en los currículos de los contextos anglos pues una, una, se está favoreciendo el que se desarrollen las habilidades blandas cuando en los contextos latinoamericanos pues estamos más enfocados en general, no, esto no es exclusivo, en habilidades técnicas, ¿verdad? Cómo hacer las cosas. Puerto Rico que tiene un poco de las dos por su contexto social y su relación con Estados Unidos pero sus 500 años de historia hispana pues estamos, yo diría que estamos en el medio. Cuando hablamos de la práctica definitivamente el contexto anglo está muy orientado a la aplicación. Acá por ejemplo para ser director escolar, el director escolar debe tener una maestría en administración educativa o gerencia y liderazgo educativo y esa maestría tiene un semestre de práctica en donde esa persona tiene que ir a practicar como director a un contexto real para que te den la licencia o el certificado para poder operar y ejercer como director escolar del nivel básico. En el contexto latinoamericano pues estamos más orientados a la parte de la filosofía, a la parte de la investigación, ¿verdad? Por lo cual también es importante. Un dato curioso sobre la tendencia en la tecnología era que decían que por lo por la proximidad y la disposición que tenía el Silicon Valley, por ejemplo, en donde se desarrolla muchas tecnologías, muchas aplicaciones, pues que el contexto anglo pues estaba dando un paso al frente en la incorporación de tecnología en la formación en posgrado, aunque la literatura me dice que está en desarrollo en Latinoamérica, yo sí veo muchas compañías estableciéndose en México, en Colombia, por ejemplo Blackboard tiene su sede para Latinoamérica en Colombia, este Coursera entiendo que tiene algo muy fuerte también en México, así que esto está cambiando muy rápidamente, ahora es cuestión de incorporarlo en estos procesos de formación. La sostenibilidad se está dando más en algunas disciplinas, pero esto es un área que está más visible en en Latinoamérica, porque hay más conciencia de la necesidad de que las cosas sean sostenibles por los por la propia limitación de los recursos que se tienen. Y por último, el tema de la diversidad y de la inclusión está más adelantado, diría yo, en el contexto anglo, porque está reglamentado. Ahora mismo nosotros acabamos de pasar por la acreditación institucional y ya nos dicen que para la siguiente visita hay que tener hasta una oficina oficial con un directivo institucional para el tema de la diversidad y de la inclusión y que eso tiene que estar alineado a todos los procesos, no solamente el académico, sino también los procesos de recursos humanos, la distribución fiscal, este, el tema de la de la infraestructura, todo lo demás. Y en Latinoamérica pues también yo creo que estamos en un proceso de generalización, de concienciación, de que son temas importantes que hay que incorporarlo. En México particularmente cuando vivía allá pues veía mucho el tema de los derechos humanos como un mecanismo para atender estos casos, así que yo sí digo que hay un proceso bastante avanzado a nivel social posiblemente y ver cómo entonces habría que ver cómo está a nivel entonces de programa de formación en posgrados para la gestión en liderazgo. Muy bien. Como siempre pues hay unos retos que están presentes en no solamente en el currículo en sí, en la formación, sino para las propias instituciones. Cada vez hay menos estudiantes, cada vez más difícil, cada vez hay más opciones. Estamos ahora mismo compitiendo con varias vertientes que dicen que las microcredenciales son más importantes que una formación oficial, que una maestría, que una licenciatura, que un doctorado. Hay empresas que ya sí están aceptando y prefiriendo personas con microcredenciales que con una, un grado oficial. Yo diría que en el, en el campo en el que estamos de la educación, eso pues no, no está muy fuerte. Si es un plus, pues tener certificaciones y tener cursos adicionales y educación continua, pero al menos en el campo en el que nos desenvolvemos de la educación, el tema de la formación oficial a través de posgrados, a través de las carreras, pues sigue siendo importante y entiendo que así va a ser, pero no dejan de existir unos retos para nosotros como instituciones de educación superior que tenemos que tener en cuenta. El primero es que estamos en una constante evolución de las organizaciones. La tecnología no para de evolucionar, las dinámicas sociales ni se diga. Así que esta actualización constante es necesaria para los programas de posgrado actualizado para atender desafíos actuales y futuros. Nosotros actualmente, que nosotros tenemos un plan para revisar los programas cada cinco años, sabemos que ya no es suficiente y esperar cada cinco años. Así que hemos establecido unos criterios por si en el año número tres hay que revisar ese programa nuevamente, pues lo hacemos y no esperar a los cinco años. Precisamente por esta actualización constante que requieren estos programas. El reto del enfoque práctico, hay una expectativa que tienen los propios estudiantes y que tiene el mercado laboral. Vemos las convocatorias de empleo y te piden una práctica, así que hay una expectativa de ese estudiante de adquirir habilidades prácticas que sean aplicables en el mundo real. Así que nuestros programas tienen que dar y enseñar esas técnicas, esas herramientas que sean útiles para sus procesos de liderazgo y de gestión. El tema de la diversidad, ¿verdad? El tema de tener diferentes culturas con diferentes antecedentes, diferentes habilidades presentes en una misma organización y cómo entonces yo manejo esa diversidad. Y eso pues yo lo puedo hacer desde un programa, desde una maestría, desde un doctorado, pues fomentando esa diversidad en el aula, si no es a través de personas, pues a través de otras estrategias pedagógicas que me permitan incorporar esa diversidad en el amplio sentido de la palabra. La innovación y no solamente cuando yo siempre refuerzo la idea que cuando se habla de innovación no se habla de tecnología solamente. Innovación se refiere a cualquier proceso que yo haya establecido para mejorar algo que existía y que requiere que se mejore. Así que en muchas ocasiones eso no involucra tecnología, involucra simplemente revisar ese proceso e innovarlo. Así que hay que enseñar a esos estudiantes a ser innovadores, a aplicar nuevas ideas, sí, también aplicar nuevas tecnologías, pero no exclusivamente a través de tecnología para la toma de decisiones y en la gestión. Eso es un elemento que se nos está pidiendo mucho también. O sea, si no está escrito, no saben cómo resolverlo y si no está escrito y no está la receta del paso 1, 2 y 3, pues se quedan en blanco y ya de ahí no se mueven. Entonces, pues hay que comentar estos procesos de innovación a través de métodos de enseñanza o modelos educativos por competencias o por retos o diferentes estrategias de aprendizaje que los lleven al mundo real y si no se puede llevar al mundo real, pues que por lo menos a través de estudios de casos, a través de experiencias, a través de simuladores que existen actualmente, pues se puedan tener, se puedan enfrentar a esos casos, a esas situaciones, a esos problemas para que puedan generar ideas para solucionarlo. Y la ética y la responsabilidad social. Nuestros líderes tienen una responsabilidad con la comunidad, tienen una responsabilidad con el medio ambiente, así que esas decisiones que tomen cuando hagan esas innovaciones para atender situaciones y tomen decisiones, esas decisiones tienen que considerar cuál va a ser el impacto social y el impacto ambiental que vayan a tener. Y nuevamente, hay muchas maneras de poder generar estas oportunidades de desarrollo a través de nuestros programas. Y todo esto está ligado y no puede perder de vista que esto, pues, va a estar ligado a la política pública del contexto en el que yo estoy, que en algunas ocasiones me va a dictar literalmente lo que yo necesito enseñar, o sea, aquí en Puerto Rico, el Departamento de Educación de Puerto Rico me dice cuáles son los cursos que tiene que tener una maestría para ser director escolar. Y de ahí no me puedo mover, por más que quiera innovar muchas veces, innovar al interior del currículo, pero en cuestiones de incorporar otros elementos, pues, a veces me ata de mano. Eso está ligado a un contenido curricular y a un modelo educativo y una modalidad educativa. Si va a ser presencial, si va a ser online, si va a ser híbrido, eso hay que tomarlo en consideración. Y hay que buscar la manera de que no importa cuál sea la modalidad, yo pueda estar actualizado, yo pueda ofrecer práctica, yo pueda incorporar la diversidad, pueda dar herramientas y pueda dar ejercicios para que apliquen la innovación y crear una conciencia de responsabilidad social y ética. Bien, es presenciar online. Ya hoy día no hay límites para que eso se pueda dar. No todo es malo, también hay aportes, hay unos retos, pero los retos pues son los que nos hacen crecer, distinguirnos de otras organizaciones y de otras instituciones que den lo mismo que nosotros. Así que la manera de reinventarnos y la manera de ser competitivos ante un mercado pues bastante fuerte, pues es precisamente tomar esos retos y aplicarlo en lo que yo estoy haciendo en este caso en los programas académicos en posgrado. Pero también hay unos aportes. Es importante recordar que la formación definitivamente es beneficiosa para la gestión, es beneficiosa para el liderazgo de las organizaciones, ya que nos va a proporcionar la oportunidad de darle a los estudiantes una amplia gama de habilidades y conocimientos que van a ser luego van a ser aplicados eventualmente en su entorno, en su entorno de su organización, no importa la industria que sea. Así que estas son parte de los aportes que hemos visto que los programas de formación en posgrado siguen siendo viables, siguen siendo importantes en la formación de líderes y en la formación para la gestión de las organizaciones. Cuando hablamos de habilidades de liderazgo, pues estos programas nos ayudan a que estos estudiantes puedan desarrollar esas habilidades para la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva, que insisto, para mí es de lo más que hay que desarrollar y de lo más que necesitamos, desarrollar habilidades de motivar a su equipo, de cómo gestionar a los equipos, ya que en todo esto pues es crítico para el éxito de la organización. Así que debemos enfocarnos y en el hecho de que la formación oficial nos va a dar la oportunidad de desarrollar estas habilidades. También otro aporte pues es el tema de los conocimientos especializados. esto pues nos permite en áreas muy específicas, en el caso por ejemplo de la gestión empresarial, si fuera el caso, la formación para la gestión empresarial, pues uno que está desde afuera pues se cree que las empresas pues es todo lo mismo, pero no, o sea dentro de las empresas hay áreas como la finanzas, el marketing, el recurso humano, la gestión de proyectos y estos son especialidades como las especialidades médicas. En el área de educación posiblemente pues tenemos una gestión y un liderazgo para el nivel básico, un liderazgo para educación especial, un liderazgo para el nivel superior, el nivel universitario. Entonces pues dentro de esa formación pues nos da la oportunidad de especializar a la persona en ciertos criterios. Uno de los más importantes como aporte es el asunto del networking, que es lo que estamos haciendo ahora, o sea aquí tenemos personas de diferentes organizaciones, de diferentes países reunidos, que participan en congresos, que nos vimos en diciembre en Zapopan, en Jalisco, y eso es lo que hace rico estos procesos de formación en posgrado. Esta oportunidad de que, de proporcionar a estos estudiantes esta red de contacto que es muy valiosa en la organización, en la industria que sea, educativa, religiosa, empresarial, es importante porque le ayuda a estos estudiantes eventualmente pues tener oportunidades de trabajo, acceder a los recursos tecnológicos o de bibliográficos que puedan tener las diferentes organizaciones, recibir asesoramiento de profesionales con experiencia y aunque no sea exclusivamente por los posgrados, pues los posgrados sí entiendo que facilita muchísimo esta oportunidad de hacer networking. Y por último pues el aprendizaje continuo. Se fomenta esa cultura de aprendizaje continuo en la organización a través de educación continua, de diplomado. Muchas veces nos pasa y posiblemente nos ha pasado a todos que después que terminamos un programa y decimos no quiero volver a estudiar, esa espinita se queda ahí y buscamos siempre tener la manera de continuar aprendiendo a través de programas oficiales, de programas a lo mejor no tan oficiales y todos pues son importantes y todos son válidos. Tenemos varias herramientas ahora como Coursera, como EDX, como Ubix, que nos dan la oportunidad de en otros formatos también poder profundizar en temas muy específicos y eso es igualmente válido, pero no quita la importancia de la formación oficial. Y nuevamente pues todos estos aportes es importante que se den en un, que lo que hace es que garantizan que todo esto se da en un proceso formal con una formalidad que muchas veces está regulada y reglamentada por autoridades estatales, federales, gubernamentales, privados, que nos crea esa uniformidad, sobre todo en los contextos que son muy similares, verdad, nos crea una uniformidad de lo que se espera. Muchos países pues tienen unos planes de país y sobre ese plan de país pues se desarrollan los programas, así que un 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 programa de posgrado sobre todo si está acreditado pues permite que se base en ese plan de país en caso de existir o si no a través de un estudio que se haga de las necesidades reales del contexto en el que se encuentra. Y esto está también contextualizado, esto es lo importante, que aunque podamos tener un programa que busque una formación global e internacional, siempre existe la oportunidad de contextualizarlo a la necesidad del barrio, de la ciudad, del pueblo, del estado en el donde yo estoy, en el país, en donde la riqueza de estos programas, que al interior de cada curso, al interior del propio programa, yo puedo contextualizar lo que estoy haciendo para darle pertinencia y darle pues un sentido de importancia a los estudiantes. Por último, ¿qué debemos esperar de estos procesos de formación? Pues no cabe duda que hay una disminución del recurso humano, en el caso específico de las organizaciones educativas, cada vez va a haber menos estudiantes, tenemos menos estudiantes, por lo tanto pues va a disminuir el recurso humano disponible, así que es un reto, por ejemplo, en la, en ofrecer esta oferta a gente que cada vez hay menos, que quiere estudiar esto. Hay que buscar también la manera y se va a esperar una modificación al tiempo dedicado a la formación, posiblemente ya no estemos haciendo estos programas de cuatro años, sino pues hay que irlos atemperando a la necesidad real, a los cambios, ser un poco más precisos en lo que se quiere. Nosotros, por ejemplo, a nivel de carrera, de licenciatura, pues de las, de las cincuenta clases, veinte son de educación general otra vez, el mismo español, el mismo inglés, la misma matemática, la misma historia que se viene dando desde kinder, así que pues estamos en proceso de replantearnos si realmente es eso, o si vamos a ir directo al grano, aunque esas competencias generales son importantes, ver cómo las replanteamos, verdad, porque lo que se está pidiendo allá afuera, pues ya es otra cosa. Debemos seguir fomentando las investigaciones, pero en este caso sobre las mejores prácticas, verdad, no para hacer recetas de cocina, sino para, para qué inventar el hilo negro si ya existe, si, si tenemos posibilidad de compartir estas experiencias, pues vamos entonces a compartirla, vamos a hacer investigación para, para compartirla. La capacitación in situ cada vez va a ser más importante, hay gente que hizo su maestría en la mía, en administración educativa, imagínense, hace 15, 16 años, ya estamos hablando de otros conceptos, así que yo dentro de mi organización, donde trabajo, pues tengo que buscar la manera de irme recapacitando sobre lo nuevo que está saliendo en el área de, de liderazgo educativo. Y lo que sale por todos lados, y vamos a seguir escuchando, la integración de competencias sociales, emocionales, las competencias blandas. Eso no se va a ir, eso llegó para quedarse, lo están pidiendo a gritos las instituciones, las empresas, las organizaciones, así que es algo que tenemos que darle y buscar la manera de desarrollarle a nuestros egresados. Pues muchísimas gracias, esto ha sido un preámbulo de lo mucho que se pudiera hablar de tema, pero creo que es un buen inicio para plantear, verdad, cómo se está dando esto en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, a nivel también internacional, comparar un poco lo que tenemos y lo que estamos desarrollando con otros contextos para la toma de decisiones en nuestras propias organizaciones. Muchísimas gracias. Pues vamos a darle un abrazo, un abrazo, un aplauso virtual a nuestro invitado de honor de esta noche, agradeciéndole de esta intervención tan interesante, que interesante y amplia además, que mezcla conocimientos relativos al liderazgo educativo por una parte, por otra a la gestión directiva y además a los retos de la educación en términos de la educación graduada y de y de pregrado sobre todo en la globalidad, cuáles son los retos de nuestras universidades actualmente, tanto en el ámbito hispanohablante como en el ámbito angloparlante. Destacar de la exposición del doctor Arroyo, este mensaje que nos deja de cómo los conocimientos especializados en esta era del conocimiento, pues son muy importantes independientemente de que también hay que seguir apostando por la formación en habilidades blandas, el buscar que la formación sea cada vez más flexible dentro de las instituciones de educación superior, diferenciar los campos de especialización, esto es un elemento vital y esencial, el networking, el trabajo entre redes, el impulsar la globalidad y el aprendizaje continuo desde las instituciones de educación superior. Doctor, pues tenemos un público muy participativo aquí en esta en este webinar y casi todos y todos los colegas, pues muy entusiastas, han estado poniendo varios comentarios, el primero que quiero decirte es que hay varios comentarios felicitándote por esta presentación tan interesante y además decirte que, pues bueno, hay algunas preguntas, pero antes de iniciar las preguntas que yo tengo aquí por escrito, me gustaría saber si alguien del público, si alguien de las personas que nos acompañan, que nos hacen el favor de acompañarnos, quiere levantar la mano y hacerle una pregunta o un comentario directamente a nuestro invitado de honor el día de hoy. Si alguien, si alguien está en esta disposición y de hecho, no sé doctor, si si quieras dejar de compartir para vernos todas y todos y abrimos, por favor, quienes tengan esa posibilidad, la cámara, para poder vernos, para saber que no somos solo bots, miren todo, toda, mira doctor, toda la audiencia que tenemos el día de hoy, que mucho, muchísimo interés, saluden por favor al doctor. Qué bueno, qué bueno que estén aquí. Arroyo. Y pues, bueno, ya tenemos la primera primera pregunta, por parte de Fíjate que no sé si me pasó a mí solamente, pero se cortó todo, 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 todo. Entonces, yo creo que apagamos las cámaras porque tiene que ver con el bando de ancha. Ah, ya creo que el ancho de banda, perdón, el ancho de banda, entonces sí, eso afecta, vamos a apagar y por aquí ya, ya nos vimos, ya nos vimos. Sí, ya, ya vimos quiénes estamos. Abraham, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Pues, primero que nada, muchas gracias. Gracias. Fue bastante bueno, muy, muy nutrida la exposición del doctor. Y bueno, pues, mi pregunta es, bueno, obviamente, pues, todos estamos enfocados en nuestros propios intereses, nuestros objetivos personales, no solo la excepción. Y bueno, yo, yo, este, yo laboro en una empresa de tecnología, este, en el área, en el área comercial. Y bueno, ¿cómo podría yo, o sea, por lo que yo estoy escuchando, o a lo mejor me perdí un poquito, pero esto puede aplicar también este, esta, este grado académico, estas habilidades adquiridas en la, en esta maestría, podría aplicar también para esta área de, de tecnologías de información en el área comercial. A mí me gustaría, o yo aspiro a, a, a tener un área a cargo de, de, de su servidor, este, dentro de la, dentro de la misma empresa, y pues, me gustaría saber cuáles serían, pues, este, las, pues, las impresiones que pueda tener el doctor para con lo que acabo de preguntarle, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues, en, en, en primera instancia, la, la presentación traté de llevarla en, en un ámbito bastante general, en ocasiones sí hablaba específicamente de organizaciones educativas, pero, pero es importante destacar que el tema de la gestión, el tema del liderazgo, se da en cualquier tipo de organización, ¿verdad? El, esta organización, estas organizaciones, incluso pues, empezó en, en, en el área en donde estás, en el área empresarial, ¿verdad? Muchos de los antecedentes de estos temas de, de administración, de gestión, de, de liderazgo, pues, salen del, del ámbito empresarial, y nosotros en educación, pues, adoptamos y, y adaptamos, para lo que, para, 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 para nuestro, nuestra área, ¿verdad? Pero es aplicable a cualquier industria, así que, este, este ejercicio que se hizo con, con esta maestría en, en gestión y liderazgo educativo, pues, se ha hecho con, con otros programas, nosotros tenemos programas de ciencias naturales, de sociología, de humanidades, y son, y son, son procesos, procesos que se llevan a cabo en, en varias, en, en varias, este, en varias revisiones curriculares, particularmente, y el, el, estos retos y estas, y, y estas tendencias son generalizables, o sea, estamos hablando de que en todas las profesiones nos están pidiendo que desarrollemos la, la, las habilidades, los soft skills, o sea, gente que pueda, comunicarse, que sepa negociar, que sepa resolver conflictos, que, que trabaje en equipo, el tema también de la tecnología, incluso, ¿verdad? El, el, en, en, en carreras que serían muy propias y muy propensas a, a, a que las personas sean muy tecnológicas, es un asunto que tiene que estar bien, bien presente, por lo mismo de que esto cambia constantemente, así que parte de lo que se pide es que, que estén actualizados, o sea, ya eso de dar un curso introductorio del Word y del Excel y del PowerPoint, que todavía lo damos, valga la redundancia, eso ya no puede ser. Entonces, eh, 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 pero, pero, la, en resumen, la respuesta es que si todo esto que acabo de presentar, tanto el mercado laboral, ¿verdad? Llamándole lo más, lo más está diciendo lo mismo. Ok. Lo está diciendo lo mismo cuando se, cuando se trata de preparar personas que van a liderar esas organizaciones. Claro. Sí. Ok. Ok, muchas gracias, muchas gracias, doctor. Sí, es la orden. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle un espacio a Roberto Morgan, que quiere participar. Adelante, Roberto, por favor. Saludos, este, ¿se escucha bien? Es que traigo esto y no sé si se interfiere, ¿sí? Ahora me escucha muy bien. Aquí, ok. Bueno, ahorita, escuchando esto sobre los retos del, del liderazgo, pues, escucho bastante como esta necesidad de que, pues, hay que adaptarnos a, a los avances de la tecnología, a las estructuras sociales que, que van saliendo, conocimientos flexibles, etcétera, y también, este, tener un compromiso social por, pues, por ese cambio que se tiene que hacer, pero, más bien, mi pregunta o mi reflexión es, es que, por ejemplo, siento como que hay una línea, este, delgada ahí, este, cual, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa si en esta adaptación que tengo que hacer ante estos cambios sociales y tecnológicos, pues, no sé, ¿no? Termino en estas prácticas tecnócratas que, a mi punto de vista, pues, el pensamiento crítico lo bajan bastante, y, pues, o sea, permite que se siga reproduciendo como esto malo, ¿no? O esto posmoderno de la sociedad, no sé, pues, las prácticas tecnócratas, ¿no? Por ejemplo, hace poquito ya con la inteligencia artificial, hace unos días, hace unos días, me pasaron algo de chat GPT, y estaba así, traumadísimo, viendo todo lo que hace, esto que ya está en Google, que hazme tal tarea, y te la hace, ¿no? Si le pongo las especificaciones de que me planeé una clase para tal grado y tal tema, me la planeé así en automático, ¿no? Entonces, pues, estaba viendo todo este avance que ya hay de la tecnología, que ya está aquí, y pensé, las tareas ya son obsoletas, ¿no? O sea, yo doy clases en secundaria y prepa, o sea, un morro que ya sepa de esto, lo estoy ahí, me entrego una tarea bien hecha, digo, la tarea ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Por ejemplo, si utilizo esta herramienta, si utilizamos esta herramienta para no pensar, pues, valió que eso, ¿no? O sea, ya siento que la tecnología nos llevó para abajo, pero por otro lado pienso, bueno, si uso esta tecnología para descansar del trabajo administrativo, que no tiene ningún sentido, y me dedico más a pensar, pues está chido, ¿no? Pero, por ejemplo, si le pones, escríbeme tal poema, ¿no? Escríbeme tal calaverita, siento que ya esa tecnología tiene más dotes artísticos que la gente común, ¿no? Que claro, te la das insustancia ahí, pero, pero siento, o sea, puede, esto ya tiene más, este, arte que, que muchas personas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera me puedo adaptar a estos avances, pero, pues, esta línea delgada, ¿no? De usarla para elevar el pensamiento y no para, pues, que sea algo administrativo o que ya no me permite, este, pensar. Entonces, ahorita, con el chat GPT, que yo nunca he utilizado el teléfono artificial, ando así como, ¿qué rayos, no? No tiene sentido las tareas y yo un montón de, de cosas, este, educativas. Entonces, ¿cómo me adapto a esto? Pero, pues, no cae en una razón instrumental para que se convierta en una, pues, herramienta que se eleve el pensamiento, ¿no? En vez de lo instrumental. Muy bien. Totalmente de acuerdo con, con esta línea delgada que hay, y por eso, pues, no, no quise, incluso cuando hablamos de los retos y de las aportaciones, el asunto tecnológico es uno entre cuatro otros cinco, ¿verdad? Que, que se enfatiza también esta importancia de mezclar esa parte tecnológica, pues, con la experiencia, con el tema de la diversidad, el, el, las, las habilidades, la, la, la propia práctica que se va a hacer, el tema sostenible, etcétera. Este, y este asunto, específicamente del chat GPT, es tan nuevo, que es, hemos tenido diversas reacciones, por ejemplo, tenemos una, una, una escuela de derecho, y de repente prohibieron dar, ya no están dando tareas para las casas, entonces las están haciendo en el trabajo, en el, perdón, en el, en el salón. Otros han llegado al extremo de prohibir el uso de computadores, entonces estamos volviendo a las cosas a mano, y a la gente ya se le olvidó escribir a mano, porque todo lo escribimos a través de las máquinas, ya hasta las destrezas finas, motoras, se han perdido para, para escribir algo legible. Entonces, no, no podemos irnos a los extremos, porque definitivamente, como bien dice, esto llegó para quedarse, esto puede tener otros usos, puede tener muchos beneficios, como bien dice, para el tema, por ejemplo, administrativo. Está muy reciente, como para dar una, 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 una receta, o como para decir, vamos a usarlo en esto, vamos a usarlo en lo otro. Yo creo que lo que tenemos que estar pendiente es, ¿qué se está haciendo? Yo, por ejemplo, tengo en, en LinkedIn, he visto personas que ya han ido subiendo ideas de cómo lo están incorporando en sus salas de clases. Tenemos un profesor que lo que hizo fue mandó a sus, los dividió en grupos de cinco estudiantes y los, los mandó a desarrollar un ensayo sobre X tema. Cada uno hacía un ensayo en GPT, en X tema. De eso, el grupo de cinco estudiantes seleccionó los dos mejores ensayos que escribió el chat GPT. Y para eso tuvieron que justificar, ¿verdad? Hay un análisis, esperaríamos que hubo un razonamiento crítico para seleccionarte los cinco ensayos de inteligencia artificial, los dos mejores. Y después lo que hizo fue que esos dos mejores, el grupo de cinco, tuvo que fundamentar más ese ensayo, pues con citas, con referencias bibliográficas, porque no te las va a dar el chat GPT. Entonces ahí viene la búsqueda de, de, de ver, ¿verdad? De qué manera, pues, yo refuerzo eso que me dio la tecnología, pero le incorporo entonces estas otras habilidades también de escritura académica que yo necesito tener y que ya he enseñado de referencia, de estilo, de escritura académica y demás para incorporarla. Así que esto apenas pues lleva, digo, por lo menos lo que yo he estado viendo unos dos, tres meses, nos corresponde ahora estar pendiente, estar viendo estas prácticas, este, que se están dando, tratar de, de no irnos a los, a los, a los extremos, y usar técnicas didácticas, ¿verdad? Como el tema de los proyectos, el aprendizaje, en donde pues yo lo que le digo es, no quiero que me escriban nada, tienes este problema en esta comunidad, digo, a nivel universitario se puede dar más que en secundaria, ¿verdad? Pero, este, y ustedes necesito que me resuelvan este problema y van, y pues tienen que estudiar que se ha hecho en otros sitios sobre ese problema, eh, para, para resolverlo, eh, y de esa manera, pues a través de diferentes estrategias pedagógicas que yo pueda incorporar, que tienen ya establecidos unos procedimientos y unos pasos para lograr unos productos diferentes a lo que me pudiera dar herramientas como el, el chat GPT. Pero en estos momentos, mi recomendación, mi recomendación es estar pendiente, ir recogiendo ideas de lo que se ha estado haciendo y eventualmente en México, precisamente, hay una compañía que, que, que no se nos acercó para precisamente incorporar la inteligencia artificial a procesos administrativos y de servicios estudiantiles. ¿Cómo podemos entonces incorporar eso positivamente para facilitar los procesos administrativos? Estamos apenas iniciando, viendo, pues, hasta cuánto cuesta, a qué se refieren, qué pueden hacer, un chatbot o lo que sea, pero, pero no cerrarnos tampoco las puertas, como bien dices, para la administración. Yo creo que es algo muy productivo y eventualmente estoy seguro que, que vamos a buscarle también una salida y un uso pedagógico, educativo, que beneficie el desarrollo de otro tipo de competencias que hasta el momento no conocemos. Muchas gracias. Pues, todo un desafío. Gracias, gracias, Roberto, por tu participación. Todo un desafío, las nuevas, las tecnologías de la información y la comunicación y, sobre todo, la inteligencia artificial. Añado, se hizo un experimento y esa, ese, ese, esa herramienta aprobó una reválida de medicina y una reválida de derechos. O sea, las reválidas, pues, acá son los exámenes profesionales y de salida. Sí. Y, y sometieron un examen de medicina, de doctorado en medicina y de doctorado en leyes y los pasó. Qué impresión, qué impresionante lo que estamos. Bueno, vamos a ver. Lo del poema ya lo probamos también. Lo del poema, sí. Sí. Hay, hay ya una infinidad de ejercicios que se han realizado a, a través de ChatGPT y, pues, muy interesante estos desafíos para la educación superior. Vamos a terminar con el último comentario interactivo de, que, con Guillermo, que además en el chat dejó bastantes, bastantes preguntas. A ver, Guillermo, vamos a probar tu capacidad de ser sintético con esas preguntas y esa participación, porque nos queda muy poco tiempo. Adelante, Guillermo. Buenas noches. Muy bien, mi querido Mike. Este, simple hice. Memo, Memo, qué gusto ver. Igualmente, no, no me des porque luego el internet se, se quita, pero tú y yo nos conocemos desde Madrid y, y este, y bueno, he escuchado la conferencia del doctor y nada más para hacer algunos comentarios, ¿no? Muy breves. Es, el problema del liderazgo no está tanto en, en el sistema. El problema del sistema es que ellos escogen a quienes deben de estar para que cumplan con sus condiciones. El problema está en que los profesores no se han creído que son líderes pedagógicos, porque en México, por lo menos, llevan años de dependencia total de lo que les diga la autoridad educativa. Y una vez que tú te pones de rebelde en contra de esas disposiciones, eres apestado del sistema y obviamente no puedes acceder. En la actualidad, por ejemplo, están creando cursos de formación continua e insisten que deben de ser en el estado de voz caliente presenciales, cuando después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que pueden ser a distancia. Eso no es tanto el problema. El problema está en que no han hecho empoderarse al maestro como líder pedagógico. Y entonces, si el maestro no es un líder pedagógico, entonces, mucho menos, va a llegar a ser un líder administrativo. Es muy difícil atacar una actitud de dependencia del magisterio en México, en donde ha estado acostumbrado a que hace lo que le dicen. Y si está en contra de eso, está fuera del sistema. ¿Cómo luchar contra eso? O sea, el liderazgo se tiene que fomentar, se tiene que formar, pero si dentro, por ejemplo, de la escuela en donde yo estoy, que es una escuela de formador, de formadores, no se fomenta la libertad y el liderazgo, pues van a seguir siendo los los directores elegidos por el sindicato o por el sistema. Y punto, nada va a cambiar. ¿Qué piensa el doctor acerca de esta situación? Gusto de saludarte, mi querido Mike. Te sigo mucho. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Sí, pues es una situación delicada, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que cuando vemos las bases, nuestros modelos educativos y lo que nuestras áreas curriculares se supone que estén desarrollando, pues cuando vamos a la práctica, ¿verdad? Lamentablemente en algunos contextos, y no creo que México sea el único, pues se coarta esas posibilidades de incluso implementar estas ideas y estas innovaciones y todo esto bonito que se hace cuando nos estamos formando como maestros, como directores y salimos de ahí queriéndonos comer el mundo, ¿verdad? Y pensando que vamos a lograr todo el cambio del mundo y cuando llegamos al sistema, sea público o privado, pues muchas veces nos topamos con la pared. Así que no es un asunto exclusivamente de México, que yo que he estado allá y acá y en Estados Unidos, pues es un asunto que se puede repetir. Yo creo que desde nuestra posición, desde lo que nosotros podemos seguir haciendo, es precisamente buscando la manera a través de diferentes estrategias, actividades, lesiones, para precisamente desarrollar esa posibilidad de generar ideas, de generar innovaciones, claro, hacerle ver que posiblemente cuando llegue a su contexto laboral, pues pudiera enfrentar ciertos retos para que no le llegue la frustración cuando llegue directamente ahí, sino que sepa que debe ir con dos sacos, uno para ganar y uno para perder. Pero no debemos, por esta situación política, social, contextual de donde estemos, no deberíamos dejar de incluir todos estos asuntos en nuestros procesos de formación. Y, o sea, seguirlos enseñando que se vale soñar, que se vale buscar la manera de hacer cosas diferentes, posiblemente, pues enseñarle, no sé, cómo enfrentarse a ese monstruo llamado sistema educativo nacional o estatal, en dondequiera que estemos, ¿verdad? Buscando la manera de que, de que al menos en su, de la misma manera que en nuestro contexto y en nuestra aula y en nuestra institución, pues le damos, le enseñamos a ser libres de pensamiento, a tener ese pensamiento crítico, que ellos en su entorno más directo, que es su aula o su escuela, pues lo puedan también hacer. Pero, sí, y eso lo que hace es que, que muchas veces, como decía en mi presentación, pues lo que buscan es un libro de recetas de cómo resolver y si viene una situación problemática, si viene un conflicto en su área de trabajo, en su aula o en su oficina como director escolar o como líder educativo, pues se bloquean, porque eso no me lo enseñaron, eso no está en el libro, eso no dice. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Entonces. Doctor. Sí. Doctor, ahorita, yo soy jefe del departamento de formación continua. En este momento me están obligando a diseñar cursos para la formación continua de los maestros de educación básica. Se me hace una soberana tontería acudir a ese tipo de cursos y sobre todo me están dando la instrucción de que sean presenciales. Claro. Sí, sí. Evitando, evitando todo lo que se aprendió en la pandemia. Exacto. Y que me parece que es una soberana estupidez. Explico. Dentro de las escuelas hay una sabiduría pedagógica que se puede utilizar y no solamente en curso. Sino que a través de formar de comunidades de aprendizajes y de prácticas, ellos pueden solventar sus propias soluciones. Pero es que tenemos que cumplir con la política porque ellos tienen que dar a la sociedad cuentas y decir que están haciendo lo que en realidad no están haciendo. Exacto. Disculpe, doctor. Sí, no, no. Totalmente de acuerdo y es un tema de control, ¿verdad? Y nos pasa en nuestros ambientes de trabajo. Nosotros teníamos toda la esperanza de que después de un tiempo de estar remoto, híbrido, pues se iba a establecer como una modalidad de trabajo y pues no. Y hay un issue de control de los directores de recursos humanos, de la propia administración, de desconfianza, ¿verdad? De que si estás en tu casa y no te vas aquí, aunque seas sentado, pues no estás haciendo nada. Y a veces desde la casa produces más. Lamentablemente, o sea, son issues de confianza, son issues de control de las autoridades y preparar a nuestros estudiantes para ambos escenarios. Para el que le permita soñar y trabajar y hacer y el que, ¿verdad? Y el que lamentablemente el control y la desconfianza no le permita llevarlo a cabo. Bien. Y todo un escenario. Gracias, doctor. Yo soy un escenario desafiante, ¿verdad? Saludos. Saludos, saludos, Guillermo. Y bueno, pues todo una, todo un desafío, evidentemente, conjunto de desafíos que se han planteado. Doctor Arroyo, plantearte que, bueno, hay algunas otras preguntas que dejo aquí muy brevemente a ver si cuando menos en una última intervención puedes ayudarnos a. Pea, Héctor Sosa dice que si consideras que existe un perfil específico para ser líder. Y Fabi pregunta que en cuál cubrir la necesidad del entorno, conocimiento especializado o visión de 360 grados. Y bueno, la otra planteo aquí, abarcando un poco de estas preguntas. Te perdí totalmente, May, lo siento. Sí, no, no, no. Y apagué mi cámara y todo para, para ver si, si, si entendían. No sé si. Si prefieres entonces copiarlas y me las mandas y, y ya después compartimos junto con el enlace de grabación, pues la respuesta a las que quedaron pendientes. Ah, claro. Sí, por supuesto. Bueno, sobre todo si quieres cerrar entonces este tu, tu participación con una conclusión breve. Muy bien, pues definitivamente como vemos, este, esto es un tema que aún con los retos que pudieran ser muy comunes. tenemos unas situaciones muy particulares, muy de cada contexto, que, que definitivamente, pues, hay que, hay que atender y que tener en consideración al momento de tomar decisiones sobre lo que vamos a crear, lo que vamos a desarrollar. Podemos tener una visión más o menos generalizada de lo que debe ser un líder, de lo que debe ser un gestor de una organización, sea cual sea la organización, también, pero enfatizo, como dije en varios momentos de la, de la presentación, la importancia del contexto y la importancia del dónde, para qué y para quién estamos formando. Así que, nada, con eso lo, lo, lo dejo. No perder de vista ese asunto contextual siempre, porque va a determinar también, más allá de unos estándares internacionales, globales, establecidos por una política pública, este, el contexto para mí es clave al momento de desarrollar lo que yo voy a ofrecer a mi, a mi, a mi, en mi entorno. Así que con eso los, los dejo y me reitero entonces a sus órdenes para, para cualquier duda a través de, de, de Mike o de las redes a las que pertenecemos para seguir la conversación. Agradecido por su atención. Pues, muchísimas gracias, gracias a ti, doctor, eh, gracias a la Universidad Interamericana de Puerto Rico que nos, eh, eh, dio la oportunidad de escucharte, eh, como una figura representativa de la universidad, eh, gracias también a la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo por su apoyo en la gestión de, de esta conferencia y, obviamente, a nuestra Universidad Hebraica de México, eh, por la realización de estos webinars tan interesantes y que nos dejan aportes tan significativos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, eh, Universidad Hebraica México, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.